Quien ahora es el nuevo secretario de Desarrollo Social es Eviel Pérez Magaña. Llega a su cargo más alto en la Administración Pública Federal, pero conozcamos más sobre la trayectoria de este funcionario. El nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, se venía desempeñando en la misma dependencia como subsecretario de Desarrollo Social y Humano desde el 5 de abril de 2016, durante la gestión como titular de José Antonio Meade, egresado como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey antes de llegar a la sede SOL, era presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República. En su trayectoria legislativa, también fue diputado federal en la 59 legislatura en la Cámara de Diputados. En su natal, Oaxaca, ocupó el cargo de secretario de Obras Públicas en el Gobierno del Estado. Durante su paso por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, en la gestión de Pérez Magaña se consolidó el padrón y la atención a grupos prioritarios. Destacan el empadronamiento de casi 7 millones de personas adultas mayores en el programa 65 y más, así como del Seguro de Vida para Jefas de Familia creado en esta Administración, con una cobertura de 6.7 millones de beneficiarias. Para Imagen, David Vicenteño.